Ayer, dentro del carrusel de insultos personales que la señora Ayuso me dedica cada jueves en la Asamblea de Madrid, la presidenta dijo, entre otras lindezas como que era una desequilibrada, una inmadura y una llorona, que lo que pasa es que no aguanto la presión, la presión de sus insultos, claro, y que en mi grupo pues que me tendrían que cesar. Mire, señora presidenta, he estado en quirófanos con pacientes en shock hemorrágico que los hemos tenido que trasfundir entre tres anestesistas porque no dábamos abasto. He corrido por los pasillos del hospital como no se puede imaginar por cesáreas urgentes en las que no hemos respirado hasta que no ha salido bien el bebé. He atendido paradas cardíacas, anafilaxias urgentes y fallos multiorgánicos. He entubado pacientes con COVID y saturaciones de oxígeno extremas. He estado en trasplantes de 20 horas, he visto morir y salvar vidas a diario. He llorado con compañeros y familiares cuando no hemos podido hacer nada más por algún paciente porque soy anestesista y vivo en mis carnes la presión porque es parte de mi profesión. Pero es que lo que Ayuso hace no es presionarme, es insultarme, intentar amedrantarme en mi labor política. Y no es que yo no lo soporte, es que no hay demócrata que se precie de serlo, que deba aguantar el nivel de bullying político al que nos tiene acostumbrados la presidenta de Madrid. No es una cuestión de fortaleza o debilidad, es una cuestión de respeto a la democracia y de respeto a los madrileños y madrileñas.